Buenas, del hombre y yo, dos fragmentos del poema, ¿qué quiere decir soy un hombre cuando soy yo el que habla? Ella me quiere para sí, mas siempre dice no. Después, cuando duerme, cansada de luchar, sueña que el mundo se detiene a su lado y ella abre sus piernas, abre sus piernas y ya quisiera ser totalmente del mundo y ya quisiera que el mundo sea la tarde y el mundo ensombrecido, sueño o prisión desaparece y ese pozo sin luz, ese vacío es justamente lo que la mujer ama. Mujeres, hombres, perfiles de panteras, cocodrilos hambrientos y volcanes en flor, la selva ciudadana y la ciudad selvática, el viento de la música, la densidad de la palabra se abren en mí, pone su alma a florecer al sonido de los tambores libertarios del sexo y la locura. Sexo de la deriva que nada ama, locura de la flor que nadie ha conocido.